El tema que vamos a tratar hoy es en los 144.000, y entre todas las preguntas la hermana mencionó de que sí, ciertamente las raíces hebreas hoy ha tomado cuerpo de una religión, porque se ven a sí mismos como somos raíces hebreas. Nosotros sabemos y les enseñamos a todos los hermanos, no se identifiquen de esa manera, si es que tenemos un conocimiento profético de los tiempos de Yeshua y de la Torah, sino como el pueblo de la restauración, el pueblo al final de los tiempos, la nación de Israel del eterno, bíblica. Entonces, esto que mencionó la hermana al inicio, de que las religiones o las raíces hebreas normalmente están con el aparashah, el tanag, y nos enseñan supuestamente los valores de portémonos bien, hay que guardar la Torah en esto, ayuda a tu prójimo y todo esto, son cosas muy buenas, es parte de la Torah, pero hoy el pueblo tiene que entender, tiene que comprender, tiene que asimilar el tiempo en el que vivimos para poder manejar las cosas. Ahora, entrando al tema de los 144.000, la pregunta de la hermana Lucy, por ejemplo, si ella podía o no, ¿por qué se establece nosotros que una persona nacida en el 2005, 2006 o del 2000 en adelante, no puede contar dentro de los 144.000? Porque se necesita tener, y esto es, no es que lo dice la Biblia así en un verso, sino que en todo el contexto de la Biblia lo indica de que debe haber un contexto en el cual estos seres que aparecen contados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, tienen que tener una edad sacerdotal, porque están haciendo una función sacerdotal, no como el sacerdocio de Levi, ni tampoco el sacerdocio de Melquisedec, pero la función de ellos es ser mediadores de parte del Eterno y siempre es de 30 años en adelante. Uno, dos, que, y bueno, porque establecemos que el fin de esto o el inicio de la tribulación sería en el año 31, entonces no puede ser alguien que nació hoy o nació ayer o nació en el 2010, porque no va a alcanzar al 2031, no va a alcanzar la edad de 30 años. Segundo, tampoco pueden ser mujeres, no hay mujeres dentro de los 144.000. Estamos hablando de varones porque la mayoría de ellos habla de guerra. De hecho, tenemos también un texto que en el libro de Isaías, en el capítulo 5, del verso 26 al 30, y describe acerca de ello, y permítame presentarlo para leerlo también, y también habla de varones de guerra, ¿no? Y los 144.000 menciona acerca de esto. Esto lo tomamos de un estudio que encontramos aquí con los hermanos, porque un hermano decía, bueno, esto de los 144.000, no es hermano, pero alguien creyente en la Torá, un judío, supongo, o del judaísmo, decía él, pero ¿cómo es posible que nosotros, capítulo 5, del verso 26 al 30, menciona acerca de los 144.000 en el Tanakh? Y él preguntaba, pero esto es un invento porque solo en el Nuevo Testamento sale y en el Tanakh no lo habla. Y ahí encontramos incluso hasta en códigos la palabra Keden, que hace referencia a los 144.000, ese es el valor en guimatría, y habla de varones de guerra. Está hablando de una guerra y los que están preparados para la guerra. Y básicamente cuando dice que lo vieron al Mesías, y le siguen al Mesías donde quiera que vaya, y están haciendo una misión sacerdotal también, tanto como guerra y como misión sacerdotal son varones, ¿no? Entonces, en esa parte, una mujer puede servir al Eterno, por supuesto que sí, sirve, enseña, instruye, es un ejemplo. Puede saber el Torah más que algunos hombres, por supuesto que sí, pero cuando vamos a hablar de 144.000 son 144.000, son, perdón, 12.000 varones de cada una de las tribus de Israel. Por eso también no se puede contar como decir, es que son solo judíos, son 144.000 judíos. No, porque judíos estamos hablando bien del reino de Judá, que sería Levi, Benjamín y Judá, o estamos hablando solamente de la tribu de Judá. Y dice, de la tribu de Judá dos, son ensayados, de la tribu de Rubén dos, son ensayados, de la tribu de Isaac dos, son ensayados, y va nombrando las tribus también, ¿no? Empieza nombrando, vemos que no aparece la tribu de Dan, vemos tampoco que aparece la tribu de Efraín como tal, aparece Manashe y aparece José. Eso también nos da a nosotros pie para entender de que cuando ellos estén completos, en el 2031, como se ha enseñado esta parte del inicio de la tribulación, se acabó Efraín, se acabó el exilio de Efraín y el socorro de Efraín. Efraín estará completo en convertirse en Jacob, la descendencia, la simiente del eterno, perdón, de Jacob, la simiente del pueblo de Israel, completo, linaje estará completo, porque no está Efraín. Efraín es un título que se da al pueblo del eterno cuando está en desobediencia y está en la dispersión. Somos Efraín cuando estamos en la iglesia buscando a Dios de todo el corazón y queremos servirle. Somos Efraín allí, pero hoy venimos a ser Jacob y vamos a atravesar la angustia de Jacob, la gran tribulación, la cual dice que ese será el tiempo en el cual nadie va a escapar, pero será la angustia para Jacob y el mundo recibirá el juicio. Pero entraremos como Jacob, ya no como Efraín. Entonces Dan no aparece por la profecía que menciona el libro de Génesis, en el capítulo 49, que Dan es serpiente junto al camino y dice que Dan juzgará a su pueblo. En la traducción sí es juzgar, pero ahí es la palabra de un gobernante, Dan. Está hablando de gobernar, gobernará a su pueblo cuando ya se le había dicho a Judá, cachorro de león, que no se apartaría el cetro de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Él va a ser gobernador de sus hermanos, como dice Dan, y eso no lo hemos visto. Nunca hemos visto a Dan siendo cabeza de las doce tribus de Israel, jamás. Hemos visto hasta Efraín gobernando diez de las tribus, pero a Dan no. Y entre los reyes que se han contado en el linaje de la casa de Israel nunca ha habido un danita. Han habido jueces y todo esto, pero no un danita que gobierna las doce tribus y no solo sus regiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta profecía que no ha tenido un cumplimiento? Que es muy posible y señalamos nosotros, creemos que es así, el que se va a levantar como el judío, como el ungido, como aquel que va a traer la paz, tiene que tener dentro de sí un linaje de Dan. Dan siempre se ha mezclado con estas naciones y con los linajes que vimos la semana pasada. Entonces, esto con respecto a los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes son, son israelitas porque menciona las tribus, no son judíos, son israelitas. Esto, de hecho, estos dos testigos que también preguntó nuestra hermana Paula, los dos testigos también son parte de los ciento cuarenta y cuatro mil. No es que son personas aisladas o son los líderes y las cabezas de ellos, no, la cabeza es el Mesías. Cada cual tiene una función, son personajes, estos ciento cuarenta y cuatro mil son personajes que hoy posiblemente estén haciendo función de predicadores de diferentes tribus, pero están haciendo una función sacerdotal de llevar al pueblo al Eterno, de alguna manera, y todavía falta que se complete ese número, no es tan completo, falta que se complete ese número, eso, pero están haciendo una función sacerdotal, por ende son varones. Estos dos de los ciento cuarenta y cuatro mil que estamos hablando de los dos testigos mueren al final de la gran tribulación y resucitan en la avenida del Mesías, en un Yon Terúa, como establece la escritura, y hay ideas corrientes de pensamientos que han establecido de que no, es que no pueden ser parte porque ellos mueren y se dice que los ciento cuarenta y cuatro mil nadie los puede matar, eso no es así, no estamos hablando de eso, porque la escritura dice que pondrán un sello para que ellos puedan continuar haciendo su labor, estos dos acabaron su ministerio, acabaron el servicio porque dice al final del ministerio de ellos, pues se levantarán de entre los muertos, morirán, la bestia hará guerra contra ellos, les vencerá y se levantarán. Ellos son parte de esto, pero hacen una función específica, que ya está detallada en las escrituras. El pueblo eterno, al final de los tiempos, entre estos ciento cuarenta y cuatro mil, harán su función también donde están, lo que tienen que hacer, cada uno de nosotros y los que estamos aquí, ¿no? Pero haremos esa función. Y también son de la casa de Judá, termino con esta hermana que usted también preguntó. Son de la casa de Judá, no para solamente buscar convertir, no es la intención de estos dos testigos buscar convertir a la casa de Judá en sí. Habrá muchos que se convertirán de su testimonio, por supuesto que sí, vendrán al Mesías, dejarán el Talmud y empezarán a entender que solamente la Torah escrita por Moshe y que Yeshua es el Mesías, sí, pero entran como testigos más como juicio, porque los dos testigos, siempre que hemos visto en la escritura, dice, pondrá el cielo y la tierra, esos dos testigos, dice, como testigos contra ustedes. Ellos son los dos testigos que se levantan a decir, estos son culpables. Entonces, más que nada, es como para hacerle el juicio a la casa de Judá, ¿no? Adelante, mi hermana. La hermana dice, la hermana Hanna dice que salen de Occidente, eso es doctrina cristiana. Si va de Occidente, si va Manuel que dice, yo soy 144.000, se va sin poder hablar hebreo, se para en la plaza de Jerusalén en el 2038 y dice, conviértase en Mesías, le mandan pateando y le embarcan en el primer avión de, de, al, ¿cómo es? ¿Cómo es el ala? La hermana. Claro, tiene que ser un rabino, un rabino para que sea testimonio de que se convirtió. Tiene que ser alguien que, que, que guardaba el Talmud, guardaba las leyes rabínicas y que se está convirtiendo y además que ellos hayan considerado que era un hombre sabio de su pueblo. Solo así se puede conseguir, tener un testimonio. Sí, como un verdadero rabino, ¿no? Considera... Claro, ya se dice que visten de silicio, o sea, los únicos que visten de silicio son los rabinos ortodoxos, que visten de duelo. Entonces, o sea, no hay dudas, ese juicio no es... Nosotros ya tuvimos nuestros dos testigos. Juan el Bautista fue uno que allanó el camino para nosotros. Ese Elías va a allanar el camino para la casa de Judá. Nosotros tuvimos a Yeshua, que nos enseñó la Torah. Ellos van a tener a una figura de Moshe que les dice, ese que vino, a él oír. Y se vuelve un testigo contra la casa de Judá. No es cristianismo realmente, o sea, tenemos que ver el escenario político. Además, imaginemos que van de occidente los pastores de la iglesia, pare de sufrir. Viajan y dicen, yo soy el testigo, le van a... Es una gracia para ellos. Y ya se ha visto cómo cristianos evangélicos, inductos, quieren convertir judíos. Por eso es que yo a veces no les culpo al judaísmo de detestar realmente la doctrina del cristianismo. ¿Por qué? Y tildarnos a todos de igual. Porque realmente han ido a hacer el ridículo. Solo con el Nuevo Testamento a querer convertir con señales. Yo sentí atar, desatar y te declaro la guerra espiritual, no sé. Allá es con historia. Son gente que va a influir tanto y va a golpear tanto al judaísmo que se van a alegrar cuando los mate. Si nos matan a Manuel, a mí, allá solo saldremos en la crónica roja del diario... De aquí de Pachuca salir. En el diario de Secoala. A lo mucho. Y ellos no es que tampoco va a salir en CNN. Dos testigos están en... O sea, no. Ellos van a estar así como... Como que se tiene que cumplir la palabra del Eterno y allá los conocerán. Acá en Occidente tal vez ni nos enteremos. Nosotros que ya sabemos los tiempos porque no nos estamos jactando. Ya sabemos, hemos de decir, a esta hora los dos testigos están apareciendo. Tres días antes de Pesach del 2035. Ahora sí, Manuel, para ver si nos das esa cronología también. Claro, esta parte sí es importante. Algo, antes de entrar a entender esta línea temporal, sí es importante recordar la pregunta también de nuestra hermana Paola. El cristianismo siempre dice no es que tiene que ser Moshe, tiene que ser Elías y estamos hablando de que estos personajes que aparecieron con Yeshúa y van a volver a aparecer. No, hay algo que la escritura marca un patrón profético que es el Ruach, el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. Juan el Bautista era Juan el Bautista, pero sobre él dice reposaría el espíritu de Elías. No está hablando de encarnación, no está hablando de reencarnación tampoco, no está hablando de que se le metió el espíritu sino que está haciendo más una función de llamado, el llamado que tuvo Elías, el llamado que tuvo Moisés. Moisés enseña la Torah. Elías prepara el camino para la venida del Mesías, para que el pueblo, el corazón, el pueblo del Eterno esté preparado para recibir al Mesías. Esa es la función de Elías. Vemos en la escritura que siempre andaban de dos en dos y veíamos a Pablo con Silas, Pablo con Bernabé también. Pablo era una de las personas que tenía el espíritu de Elías. Uno puede ver que al igual que Elías, él fue tomado, fue llevado y vio cosas que él no podía describir. Ese es Ruach de Elías y vino a enseñar no la Torah como lo hacía Apolos, por ejemplo. Él venía a enseñar la Torah pero con el Mesías. Él era un maestro de Torah pero enseñaba al Mesías y que el pueblo pueda conocer a Yeshúa. Por eso es que se entiende de que estos dos testigos tendrán, tenemos ahí un bichito, tendrán, estos dos testigos tendrán su función. Uno enseñará a la casa de Judá de que sólo la Torah, ese es el espíritu de Moshe, dejen el Talmud, dejen las reglas de hombres que transgreden la Torah, es la Torah escrita. Y el otro les dirá, Yeshúa, el que ustedes niegan, el que le dicen Yeshúa, él es el Mesías. Ese es el espíritu de Moshe y Elías. No es que literalmente van a ser estos dos personajes, Moisés y Elías, literales. El mismo que estuvo en el monte Sinaí y el mismo que fue llevado en un carro de fuego. No, estamos hablando del espíritu, el Ruach de ellos. Algo que nos mencionaba también nuestro hermano es como para entender esta línea temporal. Se han establecido los jubileos. Hemos entendido esta parte de los jubileos y ustedes tienen que tenerlo claro. Establecimos la fecha de la muerte del Mesías viendo también en documentos, atrasando a través de historia, la fecha del nacimiento del Mesías en el año menos uno. Pues en el año treinta y uno realmente es donde él es sacrificado. Contamos de ahí simplemente dos mil años, porque sabemos claramente la fecha de la caída del templo, en el año setenta. Y contamos cuarenta años antes la muerte del Mesías. ¿Por qué cuarenta años? Porque existe el testimonio rabínico, testimonio del Talmud, de la Mishnah, donde nos dice que las cosas en el templo cambiaron cuarenta años antes, específicamente el sacrificio de Yom Kippur, que era para expiación, para perdonar pecado. Ellos no están declarando que Yeshua es el Mesías, pero vemos en estos testimonios que son válidos para nosotros porque ellos no están respaldando a Yeshua, están dando un hecho de lo que ocurrió en un rabino que murió en esa época, en el año noventa, se me fue el nombre de rabino, que menciona esto en el tratado a Boda Sará, y da testimonio de que el templo cuarenta años antes cambió todo, cambiaron muchas cosas, fue como que el Eterno los hubiese abandonado, los hubiese dejado. Conocemos por qué, nosotros damos una explicación de por qué, por lo que ocurrió con Yeshua en el año treinta y uno. Dos mil años más allá, cuarenta jubileos más, tenemos el año seis mil. No es difícil realmente hacer esa cuenta, no estamos adivinando, sabemos también por el conteo global de los jubileos, los seis mil años, desde Adán hasta esta fecha se cumple. Tomamos aún el calendario judío y los desfases que ellos tienen, empezamos a cuadrar con los desfases que ellos mismos han documentado, donde quitaron un año, donde quitaron doscientos diez años, perdón, aumentaron un año y quitaron doscientos diez años, hacemos el conteo y cuadra también allí, y por eso se establece que para el año treinta y uno es el inicio del año seis mil, el inicio de los mil años que faltarían, ¿no? Seis mil, llegamos al año seis mil, en el año treinta y uno, y resulta que cuadra incluso con la política mundial en la que estamos viendo, donde establecen un sistema. Hoy día me pasaba una noticia de que, tengo que leerla bien, pero ya voy a investigar acerca de eso, de que en este año iban a celebrarse una ceremonia con respecto al plan o la agenda veinte treinta, y que iba a durar siete años, y ahí iban a dar inicio con esta agenda, pero iban a ser como un ceremonial siete años antes. Coincide incluso con los años Shuita, que también hemos visto, que hemos estado estudiando. Todo esto nos narra a nosotros un escenario en el cual vemos que en el año treinta y uno empiezan los eventos. En el año treinta y uno empiezan a ocurrir lo que se dice la tribulación, la gran tribulación, el exilio de Efraín se acabó, empezamos a vernos como Jacob. Ahí es cuando el hermano también menciona, se va a cumplir esa profecía que no ha tenido hoy cumplimiento, que dice, buscarán palabra del Eterno, irán de mar a mar y no la van a hallar. ¿Y es por qué? Porque hoy como transmitimos el mensaje, como estamos enseñando y todos están enseñando a nivel mundial, es a través de las redes, pero va a haber una prohibición, va a haber realmente una censura a todo lo que se hable en contra del sistema, porque, y lo vimos también hace un par de años con esto de la pandemia, hubo censura en las redes, cualquiera que hable en contra de lo que el sistema estaba proveyendo como una solución. Va a ser exactamente lo mismo, no es una sorpresa. Y vemos que de ahí en adelante contamos los últimos siete años, del treinta y uno en adelante contamos los últimos siete años. Estos últimos siete años los partimos a la mitad, como dice la escritura, ¿no? Por eso es que se anuncia en el año treinta y cinco, ¿no? En la primera mitad, en el Pesac aparecen, tres días antes en Pesac aparecen estos rabinos y empiezan su testimonio. Empiezan el testimonio, empiezan a predicar y se anuncia en Pesac. Hay que aclarar algo, Manuel. Sí, mi hermano. Lo que estaba diciendo, Pau, no. Ellos no son de la casa de Judá, o sea, no son de la tribu de Judá. Son parte de los doce mil de la tribu de Leví. Son Leví, correcto. Pero que están en la casa de Judá. Porque acuérdense lo que dijimos, la casa de Judá, cuando se divide el reino, cuando ven que Jeroboán, en la división del reino, él pone una barrera para que no pasen a Judea y también cambia las fiestas y nombra a otros sacerdotes a dedo. Entonces, la mayoría de los levitas se fugan al sur porque estaba el templo en Benjamín. Y entonces se quedan. Ya son tres tribus que están en la casa de Judá. Entonces, estos dos testigos son testigos a la casa de Judá. En la parábola sería cuando el hijo pródigo regresa, el hijo mayor le dice, para mí nunca has dado un corderito. Entonces ahora, como al hijo pródigo sí hubo un cordero y por eso es que se restaura primero. Y nosotros ya tuvimos nuestros dos testigos que fueron, uno de ellos también podría ser hasta Yeshua. Porque dice el padre, da testimonio de mí también. O sea, de que él es un testigo. Son testigos y Juan el Bautista. La casa es una casa del norte. Los perdidos ya tuvieron su testigo. Por eso regresamos, por el testimonio de ellos. Y de ahí el testimonio de los nazarenos de la comunidad original. Y luego la casa de Judá tiene que tener testimonio. Si no, no puede soportar juicio. El eterno, todo juicio debe ser sometido por la presencia de dos o más testigos. No se puede declarar juicio contra Judá. Entonces se levantan estos dos y anuncian que Yeshua es el Mesías y que hay que guardar la Torah. Entonces ellos son como casa. Acordémonos que hay que dividir siempre esto de aquí. La restauración de Ezequiel 37 dice que al final, cuando comienza el reino, ya se caerá la pared intermedia que dividía las dos naciones, las dos casas. Y serán un solo palo en la mano de Yeshua, de David, su príncipe, ¿no? Entonces estos son eventos previos. Son una serie de eventos y nosotros tenemos que volver a repetir y volver a repetir. Porque no digan, ¿y cuándo cambiarán de tema estos hermanos? Lo que pasa es que estamos tan enraizados en una religión que es difícil. Si no martillamos, no sale. No sale. Si ahorita muchas personas aman al eterno, creen en el eterno y aquí mismo debe haber alguien que todavía dura del reino, en la tierra. Y todavía debe haber alguien entre nosotros que piensa que se va a ir al cielo. Porque está esa cosa aquí adentro y eso que la escritura dice otra cosa. Entonces, con respeto digo yo y con cariño. Para eso estamos aquí. Nosotros también vamos a luchar hasta cuando se nos acabe el discurso y la voz. Lo haremos si el eterno lo permite y nos da la oportunidad. Pero son mensajes que son de este tiempo, ¿no? Llevar al pueblo al conocimiento de los tiempos. Es la predicación más deseada y establecida solo para la última generación. La más importante desde que apareció el movimiento nazareno. Es saber la segunda venida, el inicio del reino. Es la escalera de Jacob que anhelaban ver los ángeles que fluían de arriba abajo. Estamos viendo eso. Estamos viendo que ustedes se levantan con un sueño o con palabras del eterno, de ángeles del eterno. Son sacados. Esta historia no se puede negar. Pero tampoco podemos aislarnos de la religión, sino despertar a mirar el mundo como se encuentra. Que sea el escenario propicio para la instauración de un reino de justicia que traiga, que venga a calmar la sed de justicia que tiene el hombre desde su aparición en la tierra. Para eso escogió el eterno a Adán. Para eso lo revistió de poderes. Para eso le dio una compañera de su misma esencia. Para que llegue algún día ese hombre que había aparecido tal vez como un ser animal que tiene cualidades pensantes y avergonzar a alguien. Eso es lo que quiere el eterno. Y llevar a un orden, a un caos y sacar de la esclavitud a este ser, a esta especie. Porque en el reino del eterno hay muchas especies. Existen ángeles que son otra especie. Entonces no pensemos en que la tierra es del centro del universo y aquí se acabó todo. Viene Jesús y nos vamos todos al cielo y no ha pasado nada. No, de aquí viene, recién es el comienzo de algo que se va por miles de años para adelante, pero es una labor. No pensemos cómo solamente cuando tengamos esos cuerpos capaces de digerir esa nueva historia, esa nueva Torah, esa nueva misión que nos va a dar el eterno en la nueva Jerusalén. Ahí vamos a comprender muchas cosas. Hoy hagamos lo que tenemos que hacer. A ver, recordemos esta constante del eterno. El obrero tiene lo suficiente para saber lo necesario. O sea, no le pidamos más allá al eterno. No le digamos al eterno más allá de lo que él ha dado para el hombre. Existe casi todo, está cumplido. Toda la necesidad de conocimiento que tenía el hombre ya la tenemos. Hasta las fechas. Existen cosas como los cuerpos gloriosos, cómo van a ser. No sabemos. Sabremos el rato que suceda. Solo hay algo en la Biblia que es oculto y es nuestra llave para salir en la tribulación, para superar. Son los truenos. Y a los profetas del eterno se les va a revelar los truenos y no en la gran tribulación, sino en los próximos años antes de entrar a la tribulación, cuando todo sea generalizado. El eterno va a subir a la montaña, a uno de sus hijos en el mundo. Va a hacer señales con ellos, con él y el pueblo de la restauración le seguirá. Será un tipo cualquiera, pero revestido del poder del eterno, un profeta del eterno. Los profetas del eterno no andaban en Mercedes Benz ni en aviones jet. Andaban padeciendo hambre. Entonces no se sorprendan que del lugar más recóndito de la tierra el eterno levante a un ser que haga una señal y hable de restauración y de Torah. Y sigan a ese. Adelante Manuel. Correcto. Así es, mi hermano. Esta parte iniciamos como para ir cerrando la cronología. En el año 31 inicia el nuevo orden mundial. De todo lo que también se ha mencionado aquí, lo que hicimos una vez un estudio con nuestro hermano Fernando de Cali, de la agenda 20-30, todas estas imposiciones van a darse en el mundo. Y ahí, en el año 35 se presentan estos dos testigos, obviamente testigos para la casa de Judá, para hacer juicio a la casa de Judá. Prácticamente la última predicación para ellos. Tres años y medio después son muertos ellos en el 2038, fines de septiembre. Estamos hablando de que en el primero del séptimo mes se levantan. Ellos resucitan tres días después de estar muertos y sus cuerpos tirados en las calles de la plaza de Jerusalén. Se levantan y ese es el tiempo del regreso del Mesías. Y ahí anuncia la séptima trompeta y ahí vendrían los juicios realmente más fuertes. Pero anuncia esto como la séptima trompeta, la recolección. Lo que Yeshua dijo es, quédense donde están, escondidos, aguarden allí, enviará a mis ángeles de los cuatro rincones del mundo y los reunirá, los traerá. Esta parte sí es importante de que comprendamos esta línea de tiempo. Tenemos un comentario de nuestra hermana Vianney, dice, los testigos de Jehová enseñan en el reino o el paraíso, será en la tierra con la gran muchedumbre viviendo en la tierra y los ciento cuarenta y cuatro mil ellos serán coherederos para gobernar con Yeshua en el cielo. No, eso, bueno, eso enseñan ellos, ¿no? Y pero algo hay que entender, no porque ellos enseñen que el reino es en la tierra, vamos nosotros a buscar una una salida diferente, es la realidad. El reino es en la tierra es todo lo que la escritura y los profetas, ninguno de ellos habló de un reino en el cielo ni naciones en el cielo. Todo esto es eh eh algo que ellos tienen bien y se debe reconocer que eso tienen bien, pero tienen un es una doctrina amazónica y que tiene un montón de 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 palacias y errores, hasta hecho el nombre que lo conocen lo cambian y eso ya es gravísimo, ¿no? Este tan grave decirles Jehová como decirles Hashem, porque no es el nombre, el eterno es ocultar el nombre, cuando tienen ellos, yo he visto estudios donde hablan del nombre del eterno, es terrible esta parte. Entonces eh no, no es que ellos los ciento cuarenta y cuatro mil vayan a ir al cielo, de ninguna manera, ¿no? Eh ellos son personajes que estarán aquí haciendo una labor, una misión. Yeshua al final pues eh los eh los digamos que les dará cada uno su recompensa, a ellos su parte, pero verán su misión y no es como que pensemos nosotros de alguna manera que los ciento cuarenta y cuatro mil los vamos a ver nosotros reunidos a todos ellos haciendo eh eh una presentación donde estén todos ahí reunidos y bien ordenados a nivel militar, ¿no? Puede que usted esté viviendo con uno de ellos y no se dé cuenta, ¿no? Entonces esa es la idea de que no eh la visión de Juan es una visión no literal de lo que está viendo, sino una visión espiritual de lo que el eterno quiere mostrarle a él de lo que va a ocurrir en la tierra al final de los tiempos. Entonces es algo que puede parecernos a nosotros y como que no, es que tiene que ser algo muy precioso, muy bello y visto allí y no va a ser así, no los vamos a ver como tal a todos en un grupo reunido mientras están haciendo la obra y que se van a conocer, muchos de ellos ni se van a conocer. O con un lechero. Claro. Un lechero que diga soy ciento cuarenta y cuatro mil. No se vuelve un pastor más de la prosperidad. Muchos de ellos ni siquiera saben, o sea, ni ni enterados. Ni van a saber. Y ni lo van a saber. Después se van a dar cuenta. O sea, traer sus gorras así como traen ustedes aquí, ¿verdad de vida? Soy de los cuatro mil. Y hay un sello, claro, hay un sello. O sea, y hermanos, aunque les parezca, les parezca raro, en medio de nosotros, el Eterno nos ha revelado que tenemos hermanos de los ciento cuarenta y cuatro mil. En medio de nosotros, de este grupo así, bien criollo. Y así hay en todo lado. No, no piensen que, que el Eterno no puede hacer eso. De lo, de lo vil va a avergonzar a los sabios. Y no nos jactamos de eso, es lo más normal. Para nosotros es normal. Si no hubiera esa revelación, yo realmente no, no estaría así como tomando un poquito de asunto muy serio, cambiando mi vida y viniendo, dejando la comodidad de la ciudad para venir al campo. Obviamente que vengo a una mejor vida en el campo. Pero a lo que uno está acostumbrado o al ritmo de vida que ha tenido como empresario, por ejemplo, en la ciudad. Pero no, ahora estamos aquí con las manos de callos ya, sembrando, haciendo proyectos, esas mismas funciones, esas cualidades de personas, de negocios. Por ejemplo, estamos en el campo, pues sigamos haciendo negocios, pero ahora en el campo. Entonces, esa gente es normal, o sea, es gente que se preocupa. Un ciento cuarenta y cuatro mil no va a querer su beneficio sino la restauración de Israel. Por eso no puede ser un niño. Tiene que ser un hombre hecho. O sea, mínimo de edad de treinta años. Mínimo. Porque es una persona. Por ejemplo, la edad de la guerra en la Torah es veintiún años. Pero estos no son los que van a ir con espadas a pelearse con nadie. Tienen que esconderse. Pero cuidar al pueblo. Yo les digo también una cuestión muy, muy, muy seria, ¿no? O sea, aquí los milenial, con todo el respeto de los hermanos y todo, la generación que el mundo ha llamado milenial, que han cambiado completamente su manera de pensar, que son más sensibles, más dóciles, más difíciles de tener. Los tristal, ¿no? Así es. Así es. Ellos no nos van a poder gobernar fácilmente si es que no tienen una madurez. Ellos no van a poder gobernar en estas cosas. Es algo difícil que un milenial o una generación Z sea un ciento cuarenta y cuatro mil. No, apenas hable a alguien mal de ellos, ya se van a echar a llorar. Claro, o sea, ya se ponen a llorar cuando no les dan like en Facebook o en Instagram. Pues merecen todo, ¿no? Sí, o sea, ese es el problema. Realmente, o sea, con todo respeto, consideración, no es culpa de ellos, es el mundo que ya llegó a esas manos. Y el mundo gobernado en esas manos no va a llegar a durar mucho. Es una generación que ya está tomando control, como en Centroamérica, en El Salvador. Vemos ya dos milenials gobernando en Latinoamérica. Y realmente no estoy menospreciando esa capacidad. Pero sí estamos viendo que son gente que va a ser más fácil meterse en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, instalación de chips en el cuerpo, moneda digital. Veamos ahí en El Salvador. El Salvador está dejando el dólar para cambiarse al Bitcoin. Tal vez sea un error, pero son gente que está haciendo cambios, sí. Pero realmente, ¿qué puede? ¿Qué es el peligro del pueblo del Eterno? El transhumanismo. Su dios es la tecnología, ¿no? Ahora. Claro, o sea, demasiada tecnología. Ellos van a ver como normal que ustedes tengan un chip que se conecten a Google. Y eso es algo que el Eterno dijo no, que Yeshua dijo no. No se dejen tocar sus cuerpos. No se dejen tocar. Sus cuerpos son el testimonio de la palabra del Eterno dada a Abraham, de que de él saldría un linaje. Ustedes no tienen que hacer nada. Si quieren agradar al Eterno, solo cuídense su salud. No dañen su salud, porque es la única manera primaria de agradar al Eterno, porque en su cuerpo está esa sangre que va a hacer honor a su palabra. Y viene una lucha. La lucha va a ser en estos pocos años hacer entender a los hermanos de que salgan de la religión, de que esto es para un pueblo y que no es para una iglesia. Dice, es necesario saber si soy de los 144 mil. Eso cambia en mí. Ya. El Eterno le va a dar a quien sabe administrar. Si es que una persona tiene madurez, no va a decir yo soy esto, este otro, este otro, con el ánimo de enseñorearse. Si es que alguna persona sabe que 144 mil, mejor quédese calladito, tranquilo, sea humilde, no diga nada y mejor prepárese física y bíblica, intelectualmente, para lo que le va a tocar hacer, porque es duro. Es duro, pero solo piensen que si es que eso le dijo el Eterno, hágalo con su vida. ¿Por qué? Porque el galardón es demasiado grande para lo que le espera. Y también el sufrimiento. O sea, realmente, me siento mal por el güey de 144 mil uno, que llegó tarde, pues, ya. Algo que preguntan en los chat es que si no soy 144 mil, no soy salvo o no estoy protegido, porque habla de Eterno y todo esto. Ah, no, 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 no. 144 mil son de las tribus de Efraín y más, como también hay Judá entre las tribus de Efraín, así como hay Efraín, como hay israelitas entre las tribus de Judá. Por ejemplo, el día que presentaron al niño, ¿no? El día que presentaron al niño, presentan a Yeshua en el templo y había una mujer que dice, en la Biblia, era Ana, Hanna, de la tribu de Asher. Entonces, ella es de las diez israelitas que está con sus hermanos, la casa de Judá. Por eso la profecía de Ezequiel 37 dice, escriben un palo para Judá y sus hermanos israelitas que estén con él. Y en el otro. Sí, eso es lo bello, ¿no? Claro, o sea, hay una mesa, el Eterno no podía decir, solo las diez tribus. Cuando Yeshua dice, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiere decir que viene por la casa de Israel y sus hermanos levitas que también se perdieron con ellos y también judíos que se perdieron con ellos. Exacto, exacto. Es perfecta, perfecta la profecía del Eterno. No hace acepción de personas, pero sí hay dos casas divididas. Pero entre las dos casas, por ejemplo, viene Cristóbal Colón en 1492 y es un judío y trae a los judíos acá a América. Entonces, ¿qué sucede? Que están perdidos porque se vuelven Efraín. Empiezan a adorar a la Virgen de Guadalupe y luego vienen acá y hacen Intirraimi con los indígenas. Y esos judíos son extraviados que están perdidos, que van a ser restaurados con la restauración de la casa de Israel. Por eso es que nosotros... Sí, y en esto tenemos a Francia, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que si nosotros al Eterno le dejamos de un lado que solo somos las diez tribus, no somos. Mayoritariamente en Latinoamérica, tal vez ya por la ubicación, por su familia, ya puede ser de alguna de las diez tribus. Pero la casa de Judá, que tenemos la apariencia de los misrahim, de los judíos sefarditas, de latinoamericano, ese latinoamericano, nosotros parecemos nuestra... ¿Cómo se dice? Genotipo, ¿no? Fenotipo. Nuestro fenotipo es de latinoamericano, es más parecido al Medio Oriente. Porque la casa de Judá sí estaba localizada específicamente en Israel, en el Sefarad, que luego fue España. Por eso Pablo dice, voy a viajar donde están los hermanos en España, en el Sefarad. Entonces, estamos con ellos. Sí vinieron, sí se extravieron. O sea, también se perdió. Y la profecía de Jeremías 3 dice que las dos hermanas han pecado. Las dos hicieron lo mismo. Lo que pasa es que hay una promesa hecha a David de que de la casa de Judá, de David, iba a salir el Mesías, el reino eterno. Sí. Entonces, por eso nos extravió como casa, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre, no, no, no. Quitemos este pensamiento de que somos una casa y solo estamos las diez tribus, no. Y que los judíos son el judaísmo, no, no, no. Hoy el judaísmo está compuesto de gentiles, mayoritariamente el 60% y de verdaderos judíos el 40%. Exacto, exacto. He estado hablando con Paola sobre esta, sobre ese tema y sí. Sí. Me da mucha esperanza, ¿no? Claro, claro, o sea, realmente, si tú eres del Mashiach, eres simiente de Abraham. Es una constante, miren. Sí. Qué inteligente Pablo en un tiempo donde no hay análisis de ADN. Él dice, se le ocurre, dice, a ver, yo vine a ver las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo sé quién es quién? Si están mezclados. Y dice, bueno, pues, el que es del Mesías, porque sabe que el Mesías tiene que traer al pueblo. Es una constante que, que por eso es que le preguntan en Hechos 1, sí, a Yeshua, ya te vas y no has restaurado a Israel. Pero Pablo, como ya comprende, dice, si es que es del Mesías, de simiente de Abraham. Porque el Mesías no va a traer primero a los descendientes de, de Javer. Entonces, por eso es que nosotros somos de sangre. Si no somos de sangre, la Biblia está mal. Somos de ese pueblo de sangre. No es que mi abuelito, o sea, son genes, es la palabra del Eterno en nuestra sangre. Es una genética que está compuesta de esa sangre de Abraham, que en algún tiempo se pensó que esto era, hace, hace, hace 100 años, era imposible de entender esto. Pero hoy tenemos ya estudios que se pueden hacer genéticos. Inclusive uno manda por Amazon, pide a Amazon una, una, una prueba genética, manda y regresa en tres semanas y le dicen de dónde vienen sus ancestros. Sí, hay muchos, ¿no? Entonces ya se puede. Hoy Marcelo, hermano Marcelo, una pregunta. ¿Cómo explicamos con genética el porqué de una familia de 500 personas, solo una, sea oveja? Porque muchos son los llamados, que es toda la simiente de Abraham y pocos los escogidos. Ahí va la palabra. Pues el llamamiento es para Abraham y su descendencia. Y los escogidos son los que toman el pacto. Y eso no tiene nada que ver con lo que enseñan los cabalistas, de que uno es el que como que sana al árbol genealógico y esos rollos, ¿verdad? De la maldición generacional. No, no, o sea, esto de aquí, si es que el Eterno nos hubiera dejado pistas cabalísticas en esto, realmente nos hubiera confundido. Ese es el pecado de Adán y de Eva, de ir más allá del conocimiento dado a ellos. Porque cada uno tiene lo que debe tomar. Nosotros, este momento, por ejemplo, si yo, es que yo mañana perezco. Hasta aquí llegué yo, pero mañana habrán personas que sigan creciendo, o sea, o me entiendo, o sea, cada uno tendrá su aporte y cada uno va a tener lo necesario. Nadie puede venir con la última revelación. Todo lo que sirva para la restauración de Israel tiene que darse en este en este tiempo. Y las congregaciones de restauración de Israel, de de raíces hebreas, van a llegar a esto porque el Eterno no los va a dejar sueltos. Hoy día están hasta cobrando diezmos, que es un pecado gravísimo. Cobrar diezmos en este tiempo una congregación que dice que guarda la Torah es una recontra torcedura. O sea, es como decir si es blanco, pero si es negro. Pero entonces a ellos no les habla, ¿verdad, hermano? Es lo que no entiendo. ¿Por qué sea a nosotros si nos habla el Eterno y nos disciplina y todo? ¿Por qué a ellos no? Hermano Marcelo. Sí, hermano. Salón, quisiera aportar algo sobre el tema. Hay una muy buena explicación en Pan capítulo diez que habla acerca de las ovejas. Cuando Yeshua está hablándole a los fariseos y a los aduceos, acababa de sonar un ciego de nacimiento y entonces él les dice a ellos que él ha venido para que los que vean no vean y para que los que oyen no entiendan. Porque él dice, porque yo he venido a mis ovejas y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen. Esa es la mejor explicación que yo puedo entender acerca de por qué nosotros tenemos un privilegio que realmente no lo merecemos de haber sido escogidos para escuchar la palabra del Eterno. Porque cuando estábamos perdidos nosotros no éramos, digamos, diferentes de los demás. Pero algo especial vio el Eterno en nosotros y nos llamó. Pero eso es porque él vio que nosotros somos ovejas de su rebaño. Ya, porque también tenemos una memoria genética, que eso dice cualquier genetista, ¿no? La memoria genética es las cosas que hacemos sin saber por qué, que a través de nuestra genética llegamos a hacer. Es como cuando hacemos mezclas de animalitos, de perros, uno son para cacería y eso, o sea, es la memoria genética es la que predomina y por eso se hacen ciertas mezclas. Cuando cuando Yeshua dice, hace una obra en el templo y dice no se lo digas a nadie, solo apreséntate, presenta las ofrendas en el templo, pero no se lo digas a nadie. Es porque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, o sea, no recibieron el mensaje porque eso se explica en Romanos 11, 25, que la casa de Judá tenía una ceguera parcial. Si es que ellos no tienen una ceguera parcial, nosotros no estamos aquí. Sí, era un propósito, era un propósito, ¿no? Y ese es el profeta Ajía, creo que es, que cuando va a donde Jeroboam y le dice que el Eterno ha determinado que se va a dividir el reino, Jeroboam quiere ir a la guerra y el profeta le dice no hagas esto, esto es un plan del Eterno. Es un plan, o sea, en medio del castigo hay un plan. Y si es que el Eterno no pierde las diez tribus, hace rato se exterminaba la simiente de Abraham. Siempre recuerden esto, hermanos, siempre. En Egipto se preserva la simiente. Egipto es como un castigo con bendición. Por eso dice el Eterno que en las escrituras que hagan daño a ciertas naciones, pero a Egipto no. A pesar de que en Egipto fue perseguido el pueblo, siempre acuérdense que en Egipto sobrevivió. Y estamos en Egipto, este mundo es Egipto. Por eso dice que Israel hoy, en Apocalipsis 11, Israel de los próximos 12, 15 años, es Sodoma y Egipto. No se diga hoy. O sea, Sodoma es una ciudad corrupta en medio del mundo. Egipto es del mundo. No es lo mismo que Babel, que es confusión, sino estamos hablando proféticamente tienen que diferenciar esto. Hoy estamos en Egipto, en el desierto hasta el pueblo. Cuando ustedes verán, yo les digo un patrón que les ha de haber pasado a muchos porque esto es una constante del Eterno y es una prueba de que él está guiando a su pueblo. Muchos sueñan de que están ahora en la playa, ¿no es cierto? Porque están saliendo del mar. El mar son las naciones, tribus y lenguas. Es Apocalipsis 17. Y cuando ustedes están en la playa, es como que el Eterno les ha sacado para que entren al desierto. Cuando estemos en medio de la tribulación, vamos a estar en el desierto. Acuérdense, no piensen que ese es un sueño malo. El Eterno les está preparando. Cuando estén en el desierto, quiere decir que el sustento será él. En el primer éxodo les dio maná. En este éxodo nosotros ya estamos aquí en el campo porque, como somos advertidos, no necesitamos que baje maná. Tenemos que nosotros fabricar el maná para en los próximos años, sabiendo los tiempos, dar de comer al pueblo. Por eso estamos aquí en el campo. Esa es la finalidad. Acá no vinimos a hacer negocios para nosotros. Vinimos a preparar el terreno para los hermanos, los que quieran tomar, los que quieran disciplinarse en este tema. Nosotros no vamos a salir y preparar hoy la comida. Nosotros sabemos los tiempos. Entonces, faltando unos dos años para la tribulación, comenzamos a subir la comida para cuando vengan las copas de ira. Empieza en el 2035 y con la señal de las playas que tenemos ese estudio. Ya sabemos que no va a haber comida que nuestros campos ya no van a producir. Mientras el mundo se muere de hambre, nosotros vamos a estar comiendo del campo. Por eso es que estamos aquí, con tierras. Pero la élite va a saber dónde estamos, ¿no, hermano? Es que no va a ser la persecución como dice el cristianismo. Nosotros vamos a vivir mimetizados. No es que vamos a vivir aquí con talís y con velos y todo. Aquí todo el mundo nos viera. Somos normales. Aquí nos perdemos. Entonces, nosotros tenemos que vivir todo este tiempo normalmente como agricultores y como gente que vive en paz. Vamos a comer de la tierra. Como vienen personas, como viene la crisis mundial, que este año sale el receteo mundial y viene una crisis creada para hacer el cambio de moneda. Entonces, comienza el hambre. Comienza el hambre, comienza el hambre y va a haber un hambre tremenda hasta que el hombre de pecado, de paz y seguridad. Entonces, el mundo le va a apoyar y van a dejarse poner cosas en la cabeza y luego viene repentinamente el daño, repentinamente viene el juicio, ¿no? O sea, todos los que estén diciendo comiendo y bebiendo en paz con el nuevo orden mundial, qué bello que estamos ahora, sí ha sido, pongámonos de internet, que estamos en tecnología, somos pueblos organizados, la agenda 2030 está funcionando. Pero... Inmortales, ¿no? Acabamos de salir de la crisis, ¿no? Recuerden, acabamos de salir de la crisis. Mientras el mundo está con hambre todos estos años que vienen, nosotros vamos a comer de aquí, de la tierra. Y cuando el mundo entre con el hombre de pecado, nosotros ya empezamos a subir la comida. Para que nos dure desde el 2034, 35 hasta el 2038. Esa es la salvación. ¿Para qué vamos a bajar manás si tenemos al Eterno que nos ha dado 66 libros más 20 apócrifos? Códigos en la Biblia. Sabemos dónde está la maldad, sabemos cuándo la Iglesia Católica puso cada verso de la torcedura en las Biblias. ¿Por qué le vamos a pedir más al Eterno? Tenemos que hacer lo que está ahí, lo que dice ahí. Adelante, Manuel. Preguntaban en el chat también si esto me va a hacer a mí, si yo no soy de uno de ellos, pues, ¿qué me pasa? No pasa nada, hermanos. El pueblo, estamos hablando de millones alrededor del mundo y estamos tomando solamente 144 mil específicos para una función. El pueblo tendrá todas las promesas del Eterno. El hermano Fernando, me parece que es quien escribió allí el Salmo 121, ¿no? Que el Eterno guardará su pueblo, guardaría su pueblo, pero seleccionó este grupo de personas para que hagan una misión específica, para que hagan un trabajo específico, ¿no? Y la característica, lo mencionó también mi hermano y me hizo recapacitar bastante, porque así se puede identificar a una persona, a un hermano que yo no vea, me digo, él podría ser. ¿Por qué? Porque es una persona que está poniendo el servicio al Eterno antes que nada, antes cualquier otra cosa. Y ahí es cuando me recuerda este verso de los 144 mil que dice que siguen al Cordero donde quiera que vaya. También menciona el texto de que estos son vírgenes, dice, pues no se contaminaron con mujeres. Hay que entender también esto, no está hablando en un sentido físico-literal, está hablando en un sentido del texto, porque la palabra mujeres, ahí está hablando de mujeres casadas, no está hablando de danicelas en género femenino, sino una mujer casada. Este, estando en el pacto, no volvió atrás, no se vendió realmente, no estuvo, no se contaminó con un sistema, ¿no? Con el sistema. Y esa es la idea que se proyecta. Alguien que nunca retrocedió, nunca vio atrás, nunca miró. Es importante también, Manuelín. Sí, mi hermano. Que no podemos dejar pasar por alto, porque a veces esto encierra la, la, la iglesia nos ha metido cosas. Por ejemplo, el cántico, dice que ellos saben un cántico que es el cántico, un cántico que solo ellos saben, dice, ¿no es cierto? O sea, está hablando Juan en el año 93 en la isla de Patmos. Está hablando de un evento del 2038, de la fiesta de Yom Teruah, más o menos, está hablando, del Yom Kippur, el 9 de octubre del 2038, digamos con las fechas que... Una oda de guerra, eso que ya hablaban. Claro. Entonces, es una oda de guerra, exacto. Pero que exalta lo que fue, lo que hizo Israel, de dónde sacó el Eterno a su pueblo, cómo su pueblo se perdió y cómo rescató el mundo. Es una, es una, es un cántico que cuenta eso. Y dice, que canta en el cántico de Moshe. El cántico de Moshe, cuando ustedes ven el cántico de Moshe, ustedes leen y el Eterno cuenta todo lo que iba a ser Israel y al final dice que los vuelve a tomar. Entonces, es que la iglesia no existe. Dice ahí que los vuelve a tomar. Entonces, la iglesia está de demás. Entonces, ellos cantan el cántico de Moshe, o sea, el cántico de victoria, de perdón y de misericordia del Eterno con el pueblo. Pero dice que ellos también cantan un canto nuevo. Dice un canto, no dice nuevo cuando ustedes leen en griego. Dice un canto que nadie se daba cuenta. Cuando vemos, rebuscando un poquito en las palabras griegas, de ese significado, y es Isaías 25. Es un salmo en Isaías 25 que habla de cómo el Eterno llevó al mundo a la guerra, cómo ganó la victoria, se sobrepuso a las naciones. ¿Por qué tiene que estar? Ese cántico nuevo hacen libros de historia, existen películas, suposiciones, predicaciones cristianas. Es Isaías 25. Grande es Yahweh y digno de ser alabado. Porque has hecho maravillas en medio de las naciones. Y da el dato del principio de la canción. En Apocalipsis, ¿qué es? ¿Catorce o...? Sí, es en Apocalipsis 14. Ahí también lo menciona, déjenme ver. Y es Isaías 25. O sea, hermanos, se los digo de corazón, hermanos, en verdad. Metámonos esto en nuestro corazoncito. Vamos adelante. Ustedes son la última generación. Ustedes tienen que vivir esto. No están ahorita estudiando la clase de... Tengo mi clase de religión con los hermanos de Ecuador. No. Tienen la clase de historia, de la historia del futuro. Esto es historia del futuro. Porque solo las personas que entren sabiendo esto van a ser menos religiosas y más prácticas, pero con esperanza en el eterno. Yeshua no va a venir el ratito que estemos desfalleciendo y yo dejo al último las cosas porque él mismo me salvará. A la final él es Dios. Porque así es como dice la religión. No. Yeshua nos anticipó y eso es lo que transmite salvación. Que realmente no es salvación la palabra de Joel 2, que dice en los porteros días todo aquel que pronuncia el nombre de Yahweh será salvo. Es la palabra de Joel 2 de Malat. Apocalipsis 15, a 15, verso 3. Apocalipsis 15. La palabra dice todo aquel que conozca el nombre de Yahweh se escabullirá. No dice se salvará. Va a escabullirse. ¿Por qué se escabulle? Porque tiene conocimiento. Por eso son estos estudios. Por eso donde quiera que esté un hermano. Esta semana vamos a estar en Esmeraldas, en un pueblito, a cinco horas de aquí, en una zona selvática, por el norte, por otro lado, a hacer inmersión a cinco personas. Está saliendo el pueblo hermano. Entonces toca hacer esa labor. Y esa labor ustedes la pueden encontrar en una verdadera queila del eterno. No es que yo me esté promocionando o promocionando a nuestro grupo, sino que sí somos esa queila verdadera del eterno. Sí somos. Quisiera negar yo mismo. Quisiera encontrarle las fallas para mejorar. Pero tenemos esa manifestación del eterno en medio de nosotros. No con muchas señales, sino con el de entendimiento, hermanos. Sin religión, sin líderes, casi dioses. Sin dinero a veces, hermano. Adelante, hermano. Eso, mis hermanos. Realmente hemos tenido un tiempo de conversación, conversatorio. Yo creo que sí tenemos que dejarlo bien claro. Si no hay más dudas, para poder que ustedes, para dejarlos, que ustedes continúen con sus actividades, no cansarlos más. Gracias, hermanos. El eterno los bendiga. Salud. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Un abrazo, mis hermanos. Gracias. Un abrazo, mis hermanos. Bye. Chalón. Chalón. Bye. Chalón, chalón. Chalón a todos.